Hola amigos de Terra, ¿qué tal? Mi nombre es Daniela Isla, me encuentro con el chef Edgar González del restaurante Salta Patrás y de Quesos Chilchota. Hoy estamos en una de las tres nuevas sucursales, estamos en Vía Gustavo Vaz, número 197 local A, en Hacienda de Chegaray. Hola Edgar, ¿cómo estás? Hola, estamos muy bien aquí preparados para preparar una nueva receta. Muchas gracias, ¿qué nos traes hoy? Hoy vamos a hacer una rica ensalada caprés, que es a base de queso, de jitomate para la vitamina C, la proteína, tenemos un poco de albahaca, nuestras grasas que van a ser aceite de oliva y también tenemos un poquito de vinagre balsámico, sal y pimienta, muy sencilla y muy rica. Pues ya saben amigos, entonces pongan atención cómo se prepara para que sea una rica ensalada. Bueno amigos, vamos a preparar la ensalada caprés, como ya les dije tenemos un poco de jitomate para la vitamina C y contamos con nuestros quesos para la proteína y le vamos a dar un poquito de sabor con nuestra deliciosa albahaca, complementándolo con aceite de oliva y vinagre balsámico. Entonces si quieren comenzamos con nuestro jitomate, vamos a rebanarlo. Unas rebanadas un tanto gruesas para que le den una buena textura y una buena forma a nuestro plato, tratando de que sean uniformes, ya que esto es lo que le va a dar la vista. Una vez rebanado nuestro jitomate pasamos a rebanar nuestro queso, que va a ser la otra base de nuestra ensalada. Aquí también tratamos que las rebanadas sean uniformes, ya que vamos a hacer una especie de escalera para que tenga una bonita forma. Este es queso de canasto chilchota, una opción muy ligera para las personas que no les gusta comer demasiado pesado y que tenga bajo en grasas. Bien, ya tenemos nuestros ingredientes principales. Lo que vamos a hacer ahora, vamos a formar nuestra vinagreta, mezclando nuestro vinagre balsámico, nuestro aceite, nuestra albahaca, sal y pimienta. Cortamos nuestras hojas de albahaca, las tratamos de cortar un poco fino, sin aplastarlas demasiado, ya que esta hoja es demasiado delicada y se quema y ya le va a dar una mala apariencia a nuestra vinagreta. Lo que vamos a hacer ahora, la pasamos a un bowl, agregamos un poco de vinagre balsámico, un poco de sal, pimienta, un poco de nuestro queso de cabra manchego lo vamos a rallar para espolvoreárselo a nuestra vinagreta. Vamos agregando poco a poco el aceite y vamos mezclando. Bueno, lo que sigue ahora es muy sencillo. Vamos a montar nuestro plato. Vamos a poner una rebana de jitomate, un poco de sal, pimienta, agregamos ahora el queso, nos sazonamos igual, otra rebanada de jitomate y así nos vamos hasta terminar nuestro jitomate y nuestro queso. Y ahora simplemente nos vamos a bañar con nuestro vinagreta o nuestro pesto. Y es así amigos como tenemos nuestra ensalada capres con queso de canasto chichote. Y pues así quedó la ensalada. Así es, una ensalada capres, muy rica, muy ligera y los detalles que sustituimos en el mozarella de suero por queso de canasto chichote. Pues a ver qué tal quedó. Bueno amigos, los esperamos en el hogar del queso. Ya saben, nuestras tres sucursales, Satélite, Echegaray y Anáhuac. Y ya saben amigos de Terra, nos vemos la próxima y muchas gracias por acompañarnos. Gracias, Edgar. Y a ti.